¡Ay, no manches! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, no manches! ¡Uy, qué chido! ¿Por qué, hija? ¿Por qué te estás riendo? ¡No, no, no, nada! ¿Qué es lo que tienes en la bolsa? ¡No, ya te dije que nada! ¡Ah! ¡Qué raro! Oye, bro, ¿tú no sabes lo que trae Sofía en esa bolsa? Es que hace ratito estaba ahí en el sillón y estaba riéndose como loca Sí, sí, vi que traía una bolsa, pero la verdad yo no vi qué era lo que traía adentro Solamente vi que se subió riéndose como loquita Como que está muy raro, ¿no? ¿Quién sabe qué traerá? ¿Qué traerá? La verdad, a mí Sofía siempre me ha dado un poquito de miedo Porque yo digo que esa niña es muy mala No sé qué traerá en su bolsita Yo creo que adentro de la bolsa trae la cabeza de alguien Y cuando la abre y la ve, se ríe y se acuerda de la fechoria que hizo ¡Ay, no! ¡No, qué miedo! ¡No! Pues yo digo que hay que investigar qué es lo que trae en esa bolsa ¿Qué? ¡No! ¿Cómo crees? Yo digo que a lo mejor no hay que hacer nada Es que a mí la verdad se me da como miedo saber qué trae ahí No, 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 mejor no, no ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Déjenle en paz! ¡Déjenla! ¿Por qué siempre tienes que estar investigando todo? ¿Eh? Así como haces conmigo que... Dame tu teléfono A ver, ¿quién te está mandando mensajes? ¿Quién es el carnicero? Y que... Cosas así, ya, por favor Oiga ¿Y no han pensado que tal vez se llamó el sabor de un unicornio? ¿Un unicornio? Sí Diana, los unicornios no existen Diana... ¿No existen? No ¿En serio? ¿En serio? Ay, yo no sé por qué son así Si está claro que los unicornios sí existen A mí mi mamá la otra vez me dijo Ve y busca el unicornio Ándale, ándale, córrele Y fui y luego... Luego me perdí Pero luego me encontré y luego volví a la casa Bueno, eso no es el chiste El chiste de que es obvio que Sophie tiene un unicornio en la bolsa Por eso lo está ocultando Porque ellos no creen en eso, obviamente Pero es obvio que Sophie tiene ahí un unicornio No, ¿y qué tal si es un duende o un ama? No me vayan a decir que eso tampoco existe Es obvio que sí Sí ha de ser un duende Ándale, ya, Rubén, córrele No, yo no quiero Es que sí me da miedo saber qué trae en la bolsa ¿Qué es lo que va a traer un jugué? Bueno, es que yo quiero saber Acompáñame No, es que... No, se va... Ándale, Rubén Dijiste que me ibas a acompañar Ay, es que me da miedo Lo que trae Ya, tú le llevamos Es que... Ay, ay, ay Rubén, fui yo, me tropecé Ay, pensé que era la bolsa Ya, güey No, es seguro Es que la bolsa me toque Lo que trae Ay, nadie se puede enterar ¿Ya ves? Tenemos que descubrir lo que tiene A lo mejor tiene una mascota Y aquí no nos dejan tener mascotas No, ¿qué mascota? Yo digo que le ha estado hablando a la cabeza De la persona que... Ay, no, ya, ya, ya me voy ¿A dónde vas yo? Para acá Vamos ¿Qué pasa? ¡Ay, va! ¡Papá! ¿De qué estaba esa? No, Sofía Yo no te tengo miedo Entre Rubén y... ¿Rubén? ¡Ay, Rubén! ¡Ven con el bus! Ay Ay, sí ¿Dónde está? Mi amor ¿Qué? No, no, mi amor De veras que no es todo lo que tú crees No me estaba mentiriendo con el cabecero Y que nos vamos a ver mañana Y que nos íbamos a dar muchos besos No, no es cierto, ¿eh? ¿De qué estás hablando, Fanny? ¿Eh? No ¿Yo? No No No, de nada Este ¿Qué, qué? ¿Me ibas a decir algo? Ay, sí, es cierto Es que lo que te iba a contar es que Hace ratito Rubén y yo fuimos para allá arriba Para ver a Sofía Porque estábamos pensando en verla Porque ves que traía su bolsita Y entonces Día cuando la vimos Y regresó Ay, no manches Entonces corrió Rubén Y yo dije Yo creo que sí tiene una bomba o algo Porque dice que está muy feo Y que es un secreto Y no me quiere enseñar ¿Un secreto? Sí ¿Un secreto? Sí Ay, híjole, esto ya me está preocupando ¿Qué tal si Sofía ya sabe De mi, de mi secreto que tengo por ahí? Ay, yo ¿Qué tal si tiene unos screenshots De mis pláticas con el car... Con mi amigo el carnicero? Ay, no, ¿por qué? Ay, esa Sofía Ya no sé qué hace Ay Ay, Diosito Tenemos que ver qué es lo que guarda en esa bolsa ¿No? ¿No que habías dicho que no te importaba Y que no te íbamos a meternos en las cosas de los demás? Sí, pero es que No sé qué guarda en esa bolsa Y nadie tiene que saber lo del carnicero Bueno Ay, esta mujer es nerviosa Tú, tú vas a... ¿Yo qué? Tú la vas a distraer Mientras nosotros le quitamos la bolsa No, no, yo ¿Por qué? A mí me da mucho miedo esa niña ¿Qué tal si saca sus chacos Y nos da unos balazos? ¿O qué tal si saca su pistola Y nos da unos chacazos? No, no, no La verdad a mí esa niña Sí me da luego mucho miedo Bueno, bueno Entonces Tú, tú, Diana Tú Sí, sí, sí Yo sí quiero Tú ¿Por qué? Porque así Este, voy a abrir el unicornio Y voy a ser la primera que me morder en el unicornio Y le puedo hacer este Tensitas en su cabello Y puedo volar Y así No, ¿sabes qué? Tú te quedas con nosotros Mejor tú, ¿va? Pues ya qué Yo lo hago Bueno Entonces ya estamos, ¿eh? Tú se la quitas Y nosotros le quitamos la bolsa ¿Va? Vamos Pero me prestas el unicornio Camina, 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 Corre Te habla tu mamá Ay, está bien chido Oye, Sofía ¿Qué pasó? Es que te iba a comentar algo Es que sí me dijo tu mamá No, no es cierto No me dijo tu mamá Me dije yo mismo que Sí, mamá Estoy viendo la tele Estoy viendo la tele Ah, este Sí, eso va a ser rápido Lo que pasa es que ¿Ves cuando Pokémon otra vez Te dijo a Pikachu? Ay, yo te dijo No sé ¿Qué dijo? Sí, mamá Ahora tienes que estuñándolo aquí Ah, es que Ya, ya va casi no a acabar Cuando le dice Le dice el Pokémon Ya Ay Sí, no, 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 no Mamá, ¿qué es la bolsa? Lul, tú vas a sacar los chacos Dile de la bolsa Ya, cállate Ay�� Ay, ya, ya, fellas No Ya, cállate Ay, mamá No, no, toda Todo lo que yo sé Ay No No, no Toma Aquí está Yo te cuido No se acerquen a ella Espera Espera No, ya dije Es que Fanny Tú le habías dicho que lo Ay, ya, 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 лежé Sí Diana Y tú Rubén, también te habla a la mamá Y tú vámonos para allá arriba Pero no tienes sueño No tienes sueño Ya, tienes que dormirte No quería saber que tenía Le abra tu mamá Ya tiene tu mamá también Si ya estamos solos, bueno Esto que les voy a mostrar Va a cambiar toda la vida de todos ¿Quieren ver qué es? ¿Sí? A ver, a la una A las dos y a las... ¡Sapria, ya no hay que cenar! Lo siento, tengo que cenar Adiós amigos, no olviden suscribirse Y darle like y activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando subamos un nuevo video ¡Bye! Dice que está muy feo Y que es un secreto y no me quiere enseñar ¿Un secreto? Sí ¿Un secreto? Sí Ay, ya se me ha olvido Nada más era eso No le das ¡Bien! ¡Chor 먹고 la campanita porque no me queran No le das No le das No le das ¿Un secreto? No le das ¡Sí o no le das Yo le das